El Espíritu Santo Ya no puedo formar parte de esto. Le prometí a Dayana que te protegería. Hotel Terminus. Habitación 899. Así que les hice a mis pajarillos una pregunta y me respondieron con un nombre. Blake Fester. Un pez gordo de la industria armamentística que parece tener un interés especial por tu chica. Ahora ocupa las últimas plantas del Hotel Terminus y sus matones lo tienen todo muy vigilado. Pero una persona con tus habilidades y recursos debería de ser capaz de encontrar puntos de acceso. ¡Eh! ¡Amigo! ¿Me hablas a mí? Sí, sí, a ti. La parte de arriba está cerrada. ¿Me oyes? Perdona, no hace falta ponerse maleducado. Soy un huésped del hotel. ¿Es que necesitan un son o son? Sí, la parte de arriba es propiedad privada. Largo, gilipollas. Lo digo aún con educación. Bueno, pues, no tiene una una vaina. ¿Medice eso en tu trabajo? Va, vale. 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 ¿Sabes algo de esos palitos que están por todas partes? Solo que han ocupado... ¡Dios! ¡Eh! ¡Bonita ropa, colega! Que ha ocupado la séptima planta entera y se ha traído una banda de gorilas afeitados. Dan auténtico miedo. Así se ha tocado el trabajo fácil. Voy a tardar un rato. ¿Quieres que cambiemos? ¿En serio? ¿En serio? ¡Vaya! ¡No se ha hecho la acción! ¡No se ha hecho alguna forma de que me devolvieras el favor! ¿Quieres mis entradas para el boxeo, no? Bueno, iba a pedirte un café y un bollito, pero ahora que lo mencionas... ¡Ni de coña, Jerry! ¡Ya! ¡Tamoáfone ahí abajo, Joe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo, 47! Sin duda eres un cabrón con recursos. ¡Bien! Ya te estás acercando a la guarida del Leo. Los matodes que te has encontrado antes tendrán la séptima planta totalmente custodiada. En cuanto a Blink Dexter, le gusta la intimidad y comence la 8-1-1 no va a ser tarea fácil. Por si fuera con Blink Dexter, disfruta de la protección de un guardaespaldas duro de Leo, al que no, repito, al que no le gustan los extraños. Probablemente debas bajarte en una planta más baja y buscar una forma de entrar más sube. ¿Pero qué? ¿No ha defendido una profesional como tú? Seguro que hayas pensado en todo, ¿no? Vale, amorero. Lo siento, señor. El ascensor lleva todo el día sin funcionar. Lo están arreglando ahora mismo. No sé si te conozco. ¿Son seguras las escaleras? Ajá. Están cerradas a cal y canto. Nadie molesta al señor Dexter, sin nuestro permiso. Bien. Nada de inquieto. Oye, quiero que esta operación total lo mejor... Hola. Por supuesto que te va a costar dinero. Sí, lo que valen en la calle. No voy a cobrar más que eso. ¿Y ahora por qué me llamas agarrado? Mira, te conseguiré entradas, pero vas a tener... ¿Qué? Si, ¿qué te acerca! Ya trae fish... Juntos pies! Heум. Heum. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me gusta la ciudad! ¡Nunca me gustó! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Me pone nervioso! Sí, dímelo a mí. Antes pasé junto a un tipo con vaqueros estrechos y bolsón. ¿Por qué no me enseñas cómo se enciende? Ya sabes, lo haría si pudiera, pero... Esto... Tengo que vigilar las escaleras. Intenta no darte una leche. Perdona, ¿qué has dicho? Esto... He dicho... Que eres la leche. Eres... La leche. Oye, ¿quién es ese? ¿Quién es ese tipo? No es... ¿Oh, sí? Oye, ¿qué tal va todo, eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! Gracias por ver el video.